En Borges creo que leemos algo de orientalismo, porque siempre quería visitar a la inaugurada pero lamentablemente no pudo llegar a la cima. Creo que no podría imaginar que ahora, actualmente, hace todas sus obras y ha estado activas a la cima. Un budista, nadie conoce el budista, nacido en Sichuan, donde hay muchos centros budistas, pero entendí el budismo, le entiendo un libro de Borges, que se llama Kei Budi. Entonces, ¿cómo Borges, que no era budista, y no estaba en la especialidad en el tema, pudo resumir todo para que un chino budista pudiera decir eso? China está cambiando con una velocidad increíble. China hace la cara a lo que nos toca comerciar, el cambio tiene que ver con una apertura. China es el proceso de cambio más impresionante de la historia de la humanidad, no solo en términos culturales, sino en términos económicos y sociales, que en los últimos cinco años se configura más cien empleo en China que los últimos cien años en los Estados Unidos. Antes, desde pequeños en casa, a mi ciudad, quince horas en tren, quince horas, y ahora solo cuatro y media. Es un libro de Argentina, una sensación en el mundo, entender el mundo. Y el mundo en este momento me hará más. Nada como este día, que ha de verlo, que es linda y cual me diga. La verdad de estar no es un arte, una cultura muy, muy abierta. Hay 32 ciudades donde hay niñas, hay clases de arte. Están no se puede bailar en cualquier lugar, solo tiene que tener el corazón de esta gente. ¡Nos vemos! ¡Hasta, mira! ¡Nos vemos! Gracias.